FUCHI-KASHIRA 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 Hola, hoy os vengo a hablar del conjunto FUCHI-KASHIRA. El conjunto FUCHI-KASHIRA compone la pareja de piezas, que son el KASHIRA, que son estas partes de aquí, los remates de las empuñaduras de los sables japoneses, lo que nosotros consideraríamos el pomo, con esta otra parte, que es el FUCHI, que son estas piezas que entran en contacto con la parte de la guarda. Lo que nosotros consideraríamos la virola es lo que los japoneses llaman el FUCHI. Bien, estas piezas muchas veces se toman en conjunto, por eso se denomina FUCHI-KASHIRA, en tanto que los programas iconográficos que vamos a ver representados en ellas muchas veces se continúan en una y en otra, así como son hechas por el mismo artista. De igual manera, estas piezas pueden ser hechas o bien de acero, de materiales más dúctiles, materiales nobles, inclusive como la plata o el oro, siendo producto de muchos orfebres y artistas de diferentes gremios. Os traigo este ejemplo de conjunto de FUCHI-KASHIRA del artista Yokoya Soyo, tercera generación de la escuela Yokoya, segunda generación con el nombre de Yokoya Soyo. Este artista nació en el 1700 y estuvo activo entre mediados a finales del siglo XVIII, en tanto que heredó ya la escuela como tercera generación a los 34 años. La escuela Yokoya fue una de las más importantes del periodo Edo, asentada en Edo, y que asentó al mismo tiempo las bases para las diferentes escuelas de orfebres y artistas que elaborarían estas piezas del metal. En este conjunto de FUCHI-KASHIRA podemos ver un programa iconográfico tallado mediante la técnica de Katakiribori, en la cual vemos representado una serie de árboles secos en un entorno fluvial así como algunas otras aves como garzas en este mismo entorno. De esta manera podemos ver cómo el programa iconográfico continúa en una pieza y en otra. Y podemos apreciar qué es en realidad este conjunto de piezas de montura de sable japonés denominado FUCHI-KASHIRA. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.